¿Qué tal mi gente? Bueno, antes de nada, por supuesto, felicitar este día 31, día de noche vieja, en el cual cambiamos de año. Empezamos un 2024 que va a venir cargado de muchísimas noticias, ya no solo a nivel monárquico, que por supuesto este tema lo seguiremos tocando, sino cualquier tema de actualidad, es decir, cualquier cosa que todavía no sabemos que va a suceder, pues seguramente lo comentaremos en este canal. Y bueno, dicho esto, parece ser que Pilar Eire, hace un año o hace más de un año, estuvo comentando algo sobre la verdad, sobre la hija secreta del rey Felipe. Bueno, como sabéis, siempre estoy buscando información, intentando dar o aportar algo más de lo que ya hay de actualidad, intentando buscar algo también siempre de hemeroteca que pueda ser interesante y que pueda ir un poco al hilo de todo lo que está sucediendo en la monarquía. También se estaba hablando, o dejó entrever Jaime Peña Fiel, de que él también habría sido como infiel a la reina Leticia. Bueno, vamos a ver qué hay de realidad en todo esto. Sí que es verdad que de Pilar Eire me puedo fiar algo más que de Jaime Peña Fiel, porque es verdad que no es muy objetivo, le tiene mucha tirria a la reina Leticia y hay cosas que quizás se exagere o manipule. La verdad, en mi opinión, no soy sincero, no creo que todo lo que cuente Jaime Peña Fiel sea cierto. Y bueno, vamos a ver qué decía Pilar Eire en un vídeo de su canal de YouTube hace algo más de un año. La hija secreta de Felipe se titula Toda la verdad. Vamos a ver exactamente en relacionar a esta historia que parece ser que se habló en su momento. O sea, no hace un año, sino incluso antes, ¿no? Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, vosotros veis al rey Felipe, lo veis una persona así como muy prudente, muy serio, una persona que no da que hablar, tranquilo, sobre todo comparándolo con su mujer que está nerviosa. Bueno, pues yo quería comentaros un noviazgo que tuvo don Felipe que fue muy escandaloso, ocupó muchas portadas, se habló muchísimo de eso. Hoy día no sé por qué no nos acordamos, pero bueno, fueron unos años vertiginosos en los que la figura de don Felipe pues hacía honor a su genética borbón, ¿no? Nosotros siempre decíamos, bueno... Bueno, ya está Pilar comparando al padre y ancestro con el hijo, ¿no? Como si fueran igual y como si fueran... como si cayeran siempre en la tentación de estar con alguien más que con su pareja comprometida, ¿no? Bueno, claro, es que ya se sabe que los borbones y augurábamos una vida sentimental para don Felipe, muy agitada, que luego se ha visto que no era tal, pero en esos años fue escandalosa, dicho con todas las palabras. Fue su relación con Isabel Sartorius. En el verano de 1989 nos despertamos todos los españoles con unas fotografías de don Felipe con su primera novia formal, con una chica espectacular fuera borda en Mallorca, una chica rubia, con un tipazo impresionante, bueno, cariñosísimos, embarazados, besándose, en fin, exhibiendo pues todas las actitudes de una pareja enamorada. Empezamos a preguntar quién era ella, quién era ella, los periodistas, y al final pues averiguó que además ella tenía todas las papeletas para ser una novia de príncipe, era hija de un marqués, de una persona de la aristocracia, el marqués de Marilla, una persona muy conocida, su madre pues era también una millonaria argentina, ella pues estudiaba diplomacia, quería ser diplomática, hablaba cinco idiomas, había trabajado en el Washington Post, era un poco mayor que príncipe, evidentemente. Aquí ya, si os fijáis, está hablando un poco también en doble sentido, ya como tirando pullitas a la reina Leticia, si os fijáis, ¿no? A Pilar Eire tampoco le cae del todo bien, ¿no? Entonces, como que lo tenía todo, ¿no? Hay que saber tantos idiomas, qué tal, qué cual, que está instruida, que si os fijáis, ya indirectamente está diciendo, no como la de ahora, ¿no? Que no sabe nada, solo periodismo, como si fuera poco, ¿no? Pero bueno, pero había hecho muchas cosas, era una chica media de unos 75, parecía una modelo, estaba relacionada con alta sociedad, y bueno, se consideró pues que estaba muy bien como novia del príncipe, ¿no? Pues empezamos a hablar de ella, ella ya como la novia formal, se la empezó a ver en más sitios, el padre tenía una finca, en Morata de Tajuña, él asistía, iba a esta finca, iba los domingos a la misa que hacían en la capilla, le llamaban el yerno del señor, a ella empezaron a hacerle reverencias, tuvo escolta, hubo una vez incluso que tuvo, se contaron 17 coches de escolta, que iban, que custodiaban a la novia del príncipe, su casa estaba permanentemente rodeada de periodistas, tenía, iba con, cuando se movía con sus amigas o con su familia, iba con una escolta, la misma escolta que iban las infantas, o sea que realmente fue durante un tiempo la novia oficial del príncipe Felipe, y todos decíamos, pues bueno, oye, pues que bien, ¿no? Fantástico y tal, pero luego poco a poco empezaron a colarse pues ciertas, todo lo que eran hasta ese momento, alabanzas, una mujer pues tan adecuada, ¿no? para ser la novia del príncipe, empezaron a colarse pues como elementos un poco desagradables, ¿no? Empezó a decirse que bueno, sí que el padre era de la aristocracia, pero que había sido un playboy, que estaba arruinadísimo, que no tenía un duro, que había reflotado su fortuna gracias a una boda, lo que entonces se llamaba. Bueno, si os fijáis, cada pareja que ha tenido el príncipe Felipe en su momento, a todos se le ha sacado alguna pega, ¿no? Todo tenía que ser perfecto, la mujer tiene que ser de sangre azul, de una casa real, de otro país, en fin, tenía que ser todo perfecto, que los padres no hubieran tenido problemas, vamos, poco más que no hubieran tenido nunca ni una multa de tráfico, ¿no? Entonces, por favor, las personas somos normales, en teoría, ¿no? Somos normales y suceden cosas, hay divorcios, hay no sé qué, hay cosas que hacemos bien, cosas que hacemos mal, en fin. Un braguetazo, una boda con Nora de Listestank, que era una de las mujeres más ricas de Europa, que la madre, pues la madre, el principal problema era la madre, la madre era una persona bastante inestable, con una vida muy agitada, empezaron a salir detalles escabrosos de la vida de la madre, que era una persona incluso con problemas de, bueno, con problemas mentales, o sea, era una... No se atreve, no se atreve, es un tema que hay que saber cómo decirlo, o mejor no decirlo, ¿no? No se atrevía. Una persona muy problemática, las supuestas carreras de Isabel, pues la verdad es que tampoco eran verdad, habían hecho... Joder, este vídeo tiene casi un millón de visitas, ¿eh? ¡Brutal! Había hecho algún curso en la escuela de diplomacia, pero nada más, su carrera en el Washington Post se había limitado a unos meses de becaria, no hablaba cinco idiomas, sino que solo hablaba tres, entonces empezó, poco a poco empezaron a infiltrarse rumores, ¿no?, para desacreditar la figura de Isabel Sartorius. Fíjate cómo la querían desacreditar, que no sabéis cinco idiomas, solo tres, madre mía, que pudiera hablar simplemente dos, ¿no?, con soltura me refiero. Sí, Isabel protestó, creyó que estos rumores los filtraba el propio don Juan Carlos para desacreditarla, para tumbar este matrimonio que no le gustaba, esta pareja que no le gustaba, e incluso se dijo que Nora, que era muy amiga de doña Sofía, ¿no?, era amiga de toda la vida, la había llamado y le había dicho, oye, controlada la prensa porque están destrozando a la hija de mi marido, y que Sofía había dicho, bueno, estamos en un país con libertad de expresión y no podemos hacer nada. Bueno, espera un poco un... Un segundito, vamos a ver, porque todavía no ha empezado a hablar del tema de la hija secreta del rey Felipe, vamos a ver. Una excusa barata, porque la verdad es que... Me imagino que ya mismo empieza. ...que la prensa tuviera mucha libertad de expresión y mucho menos para hablar de la familia real, pero bueno, vamos a dejarlo. Entonces lo que hizo Isabel, es una cosa que hemos hecho todas las parejas, todas las mujeres y los hombres también, para acelerarnos los acontecimientos, que le hizo un ultimátum a su novio, le dijo, bueno, aquí como no tengo un estatus oficial de novia, tienes que contarlo, que emitiré un comunicado, tienes que explicar que yo soy tu novia porque así me van a respetar. Entonces, pues Felipe se hizo el remolón, se hizo el remolón, y entonces ella dijo, ah, pues mira, pues voy a cortar contigo. Y entonces creyendo que él iba a volver con ella, y cortó, y ¿qué pasó? Pues que el príncipe no volvió con ella. A mí esto de estas cosas que hacen las personas en general, de ir de farol, de ir en una relación de estrategia, bueno, pues para que me haga caso, lo dejo y verá cómo ya luego hubo... ¿Y tú qué sabes? Pues Felipe la dejó por exigirle cosas, ¿no? Y sobre todo siendo un príncipe, ¿no? Que al final es complicado. Tuvieron tres meses separados, y entonces fue ella la que le llamó, volvieron otra vez, porque realmente don Felipe estaba enamorado de ella, incluso le enviaba, contaban que le enviaba todos los días, por eso me la he puesto aquí a estas flores, le enviaba una cesta de flores como esta todas las mañanas, o sea, realmente él sí que estaba loco por ella, pero en esa época ya ni pensaba, pero de ninguna de las maneras, convertirla en princesa de Asturias. Empezó la relación, a partir de entonces la relación fue muy tormentosa, ella exigía, él se retiraba, ella volvía a exigir, cuando estaban juntos, desde luego, él no tenía cabeza para nada más, era la mujer a la que quería, pero no quería formalizar con ella, y esto a ella le dolía, y al final, repentinamente, un día, en 1991, un comunicado de la agencia F explicó que este romance... Dos años después de empezar ese noviazgo. ...esta historia de amor, de la que oficialmente no se había dicho nada, que se había roto, que Felipe e Isabel habían roto, y que a partir de entonces iban a seguir su camino por separado, todo el mundo se quedó alucinado, porque no había habido nunca ningún comunicado oficial diciendo que eran novios, pues dijeron, bueno, pues ahora ya está, ya se han roto. Pero la verdad es que la relación de forma clandestina continuó, continuó todavía, se veían, había fotografías, se les pillaban ciertas actitudes, hasta el punto de que en 1992, en el santo de Don Juan, del abuelo de Don Felipe, el último santo que pasaría, porque realmente estaba ya herido de muerte, tenía un cáncer de garganta y moriría al cabo de unos meses, fue el último santo de Don Juan, y no pudo ir Don Felipe, porque estaba con su novia, pasando ese día con su novia. Por cierto, que Don Juan Carlos tampoco estuvo, porque estaba con Marta Gaya en Suiza, pero bueno, esta es otra historia que contaremos otro día. ¡Wow! ¡Madre mía los borbones! Hubo varias idas y venidas de la pareja, y al final se les hizo unas fotografías, que fueron portadas de varias revistas, unas fotografías en un restaurante de cazadores de Morata de Tajuña, estaban juntos, empezaron a discutir, ella empezó a llorar, empezó a decir que él no le daba, no la respetaba, que él la había ignorado, que él le había destrozado la vida, que ella ya no era, era simplemente la novia abandonada del príncipe, que todos sus trabajos, todos sus sueños, todos... A ver, quería, ella quería su sitio, quería su lugar, que públicamente dijera, oye, estamos aquí, la gente lo sabe, estamos aquí en las portadas y como que no, como que no me das mi sitio, ¿no? O sea, eran ya tres años, en el 92. Habían venido abajo por culpa de él, empezaron a gritar, él intentó defenderse, toda esta conversación que se hizo a gritos la escucharon las otras personas que estaban en el restaurante, ella al final salió corriendo al patio, bueno, donde estaban aparcados los coches, él la siguió, hay fotografías de ese momento, él consolándola a ella, ella diciendo, déjame, déjame, déjame... Bueno, fue una escena tremenda, no hubo constancia nunca más de ninguna fotografía de ellos juntos, pero al cabo de unos pocos meses, de cuatro o cinco meses, Nora de Lichtenstein llamó a... Perdona, al cabo de un poco más de dos... O sea, al cabo de un año, o sea, más tiempo, Nora de Lichtenstein llamó a doña Sofía y le dijo, Isabel, está embarazada, tenemos un problema. Y doña Sofía, su íntima amiga, su amiga de toda la vida, le contestó, perdona, vosotros tenéis un problema, nosotros no. ¿Qué pasó? Que Isabel tenía novio en esa época, un novio que no conocíamos, la verdad que lo llevaba bastante en secreto, luego dijo que su hija Mencía era hija de Javier Soto, al cabo de unos años dijeron que se iban a casar, no estaban casados, que se iban a casar, dieron otro comunicado, Isabel se movía todo a golpe de comunicado oficial, pero luego suspendieron la boda, poco antes, dos semanas antes de que se celebrara la boda, la suspendieron, luego Javier se casó con otra chica, con una hermana de... una chica chavarri, y son felices y viven juntos hasta ahora. Y la verdad es que Mencía, pues, se crió como hija prácticamente de madre soltera, o sea, con su madre, en la época en que se le tenía que pichelar el rostro, pues bueno, corrieron rumores de que era rubia, que era exactamente igual que el príncipe, que se parecía un montón, todos... ha corrido la leyenda de que era hija del príncipe, que Mencía era hija del príncipe Felipe, a mí ahora, a una hora muchas veces me lo preguntan por la calle, ¿no? Guau, o sea, en teoría, yo dudo, no sé, es muy complicado, ¿no? Pero que el rey tuviera, el rey Felipe tuviera en su momento una hija secreta, no sé, independientemente de que no estuviera bien visto en la casa real, porque no estaba con ella, que tal, que cual, que sería un escándalo... El rey como persona, ya no como rey, dejaría a una mujer y a una hija sin proteger, sin ver a su hija, si fuese real... Uf, no sé, salen algunas noticias, y mira que esto es de hace ya un año, ¿no? Salen algunas noticias un poco increíbles, ¿no? No sé vosotros, a ver qué más dice. La verdad es que esta historia se desvaneció el día en que la despixelamos y vimos cómo era, porque era el vivo retrato de Javier Soto, o sea, no se parecía absolutamente nada al príncipe Felipe, y ahí se terminaron todas las historias de que Mencía era la hija secreta de Felipe. Bueno, espero que os haya gustado, besos. Vale, pues parece ser que cuando despixelaron, es que claro, no se le podía ver a ella la cara, hombre, me imagino que los periodistas sí podrían haber dicho en aquel momento, oye, tiene la cara del supuesto padre real, y no de Felipe, sino del real, que era el novio de Isabel en aquel momento, ¿no? En fin, pues esto es lo que hay, ¿no? No hay hija secreta del rey Felipe. Ya me extrañaba a mí, sinceramente, que hubiera dejado a una mujer y a una hija en la estacada, sinceramente, por tema de que, oye, pues justo cuando deja a una novia está embarazada y luego varios meses después le llama y le dice oye, que me quedé embarazada de ti y no, no sé, ¿no? Era bastante raro, bastante increíble. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, espero que paséis una noche vieja, un feliz año y un 2024 increíble. Nos vemos el año que viene. Saludos.